¿Qué tal amigos? Por medio de esta producción queremos homenajear a todas esas agrupaciones que han influenciado en nuestra carrera a través de su música. ¡Hora! En la puerta de esta casa Fue donde yo la miraba Y cada vez que yo pasaba Ella siempre se asomaba Hasta que un día por la tarde Mi amigo me lo avisaba Que a otra tierra muy lejana A ella se la llevaba Hoy me la paso borracho Cargando con esta pena Hasta que un día en esa puerta Yo pueda volver a verla Y nos vamos hasta San Luis Potosí ¡Hora! Hoy me la paso borracho Cargando con esta pena Hasta que un día en esa puerta Yo pueda volver a verla Hasta que un día en esa puerta Gracias por ver el video.